Bueno chicos, como ya habíamos tratado en la clase anterior, hoy vamos a hacer un tema importante y voy a escucharlos con el tema importante que me tiene que poner. Pero vamos a darle un pequeño repaso acerca de la exposición. Bueno, la exposición está constituida de partes, tiene elementos, que es un expositor, tiene un objetivo, temas que trata, tipos de exposición y los pasos a seguir. La exposición es la acción y efecto de exponer, presentar algo para que sea visto y manifieste lo que sabe y conoce la persona. Utiliza la expresión oral, da a conocer al público ideas, experiencias, contenido y opiniones. Sus elementos, el emisor tiene que conocer mucho acerca del tema y tener la voluntad de transmitir esos conocimientos a los demás. El receptor, persona o grupo de personas a quien va dirigida esta exposición, deben estar adaptados a la naturaleza y el nivel de conocimiento a recepcionar el tema. Puede ser un experto en la materia o puede, como ustedes, personas que hayan preparado para brindarnos el conocimiento de este tema. A través de las preguntas que el receptor puede hacerle al emisor, vamos a ver lo más interesante el tema y vamos a aprender más. La relación entre emisor y el receptor es importante, si la persona como receptor no está atento o como emisor no se apunte correctamente y solamente lee, entonces no va a haber una buena comunicación o una buena relación entre la exposición. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla una exposición? Tiene una introducción que presente el tema, formula los objetivos, suele detallar el punto de vista desde que se aborda, puede incluirse el marco, el espacio, el tiempo, el estado, los conocimientos sobre el tema. En el desarrollo, la parte más importante del texto, se desarrolla el tema o el asunto, presenta hechos, datos, pruebas, objeciones, etc. Se desarrolla la información en orden, puede ser analizante o deductiva, puede ser sintetizante o inductiva, puede ser encuadrada o mixta. Recuerden dónde está la idea principal, a eso es lo que habla esta parte. Del tema tratado da lugar al uso de otros tipos de texto, narración, descripción y argumentación. Y finalmente tenemos a la conclusión, que es la parte final del texto, que resume los aspectos fundamentales del tema que trató y aparece introducida como marcadores textuales de cierre para terminar en resumen a modo de un marco interesante. Pasos. Búsqueda de información. Tienes que darte tiempo. Las puentes deben ser verídicas. Registros. El registro debe ser el escándalo oculto. La selección de la forma que vas a hacer y el orden que le vas a dar. La elaboración de esquemas. Tiene que tener una introducción. No te olvides hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión. Apoyos. Utilizar carteles. Videos, mapas, etc. Y ensayos y el tiempo y el desarrollo que vas a hacer. Es importante darle un ensayo a lo que vas a exponer, porque si no, el tiempo puede quedarte corto, puede ser muy extenso. Los tipos pueden ser orales y pueden ser escritos. Orales, a ir explicando poco a poco. Puede ser individual o colectivo entre varias personas. En una conferencia unitaria, un discurso, una cátedra o una charla. Puede ser en forma individual y en forma colectiva. Tenemos a la mesa redonda, un foro, una conferencia, un seminario, un panel, a un debate, entrevista, a una discusión, un diálogo, un simposio. Y en la parte escrita, este es que tenga un texto, presenta de forma clara y ordenada un conjunto de información. Hay que adecuarlo. La forma de expresarse debe ser adecuada. La situación comunicativa, a quien va dirigido, debe haber coherencia. La información debe presentarse de forma comprensible y ordenada. La cohesión, las diferentes partes del texto, oraciones, párrafos, deben estar correctamente relacionados, utilizar los conductores adecuados. Esto debemos cuidar en la parte escrita. Relación con el receptor. Contemplativa. Observa, disfruta de manera más pasiva. Y otra informativa. Se persigue motivar al visitante, al que ve, a partir de las ideas que se transmiten por todas las vías de que se va en la exposición. Crear inquietudes e interactuar con él. Didáctica, porque le va a enseñar algo, interactuar, para poder sacar más información interactiva, porque va a ser, va a ir exponiendo, pero también los observadores también van a interactuar y van a intercambiar posiciones. Los temas, bueno, pueden ser cuentos, pueden ser narraciones, pueden ser artículos periodísticos, pueden ser textos literarios, pueden ser artículos de opinión o científico, programas de televisión o de radio, pueden ser películas. El objetivo, proporcionar información. El expositor debe tener tono adecuado, intensidad de voz, visión, fluidez, riqueza de vocabulario, coherencia y orden de ideas, emotividad o expresividad al hablar. No debe dar la espalda constantemente, aprender lo que va a decir de memoria, ser agresivo, no debe ser agresivo, no debe de ser muy lento al hablar, no debe de tener algún objeto en las manos y estarlo moviendo constantemente porque distrae a la persona que observa. Muy bien, entonces eso es la exposición. Teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar entonces con nuestras exposiciones, chicos. Bueno, nos vemos en la siguiente clase.